¡Hola, aromopetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¿Qué opinan en Brasil sobre los mexicanos? ¡Hola desde el lado del mundo! Chicos, tenéis el canal de la creadora abajito en la descripción. Viajeros, ¿alguna vez se han preguntado qué piensan de los mexicanos los extranjeros de otros países? En este vídeo me armé de valor y le pregunté a los cariocas de Río de Janeiro qué pensaban de los mexicanos. Vamos a verlo, familia, entonces. Brasil es como que también una competencia, ¿no? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Casca Aragón. Ustedes ya me conocen, soy mexicana, pero viví aquí en Brasil. Entonces, el día de hoy vine a la playa de Copacabana, en Río, a hacer un experimento. La idea es preguntarles a varios brasileños lo que piensan de México, pero lo primero que se les viene a la mente. Entonces, vamos a ver qué piensan los brasileños de México. ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Almir. Mi nombre es Vinícius. Adiós. Alejandro. Mi nombre es María Clara. María Clara. María Luisa. Adiós. Luna. Pablo. Carol. Rayón. Raízo. Mi nombre es Pablo. ¡Paulo! Cuando yo le digo a ti, México, ¿cuál es la primera cosa que se ve en tu cabeza? Sinceramente, ¡cazadora! ¡Puede más! Es un país. Yo pienso en el día de los muertos. ¿Día de los muertos? No, mira. Polones, ¿no? La primera cosa que pienso es en la comida. ¿Cuál es muy bonitas? ¡Ah! ¿Cuál es la primera cosa que se ve en la cabeza? Sí, claro. Esas comidas chípecas, ¿no? Ah, me recuerda de Chávez también. Ah, es Chávez, de verdad. A gente ama Chávez. Chávez. No pasa una ahí también. Narcotráfico. El Chapo, sí. Netflix. Claro, porque... Es verdad, es también da una... Conhecer un médico. Sí. ¿Por qué? Un día visitaré. Yo nunca procurei saber sobre ellos, ¿entendos? ¿Cómo es que son las cosas? No, es un país más, ¿Qué piensas de las personas del país? Ah, es un país. México. Unzupadora. Unzupadora. Adoro. Yo vi unzupadora. Yo vi varias veces. No, Dios mío. Yo me he repriso mucho. Yo veo aquí en Brasil y tipo... María del Barrio, María Mercedes. Y a mucha honra, María la del Barrio, soy... ¿Y las telenovelas? ¿Vocés assiste? Ah, ¿quién no assiste? Ah, ¿quién no assiste? ¡Muy Dios! Chapolin Colorado, ¿no? Chapolin Colorado, eres lo máximo. No contaban con mi astucia. Rebelde, ¿no es el mayor de la novela de la ley? Rebelde. Yo soy rebelde. Esta, esta. Aquí en España era súper famosa. Sí, en serio, cuando yo era pequeña. Mi prima, mi hermano la veía. Las novelas de la... Bueno, mi prima más que mi nombre. Fue así, bien interesante. No solo por el hecho de la historia, pero son bien interpretadas. ¿Qué comida? ¿Qué comida mexicana te gusta? Ah, mucha pimenta, solo eso. Yo me gustaría probar las pimentas. La comida. La comida. Me gusta mucho. ¿La pimentada? ¿La pimentada? Sí, me gusta mucho de pimenta. Me gusta mucho de pimenta. Me gusta en tacos. ¿Tacos? Sí. ¿Tacos de Frida Kahlo. Arroz, peijón, me gusta mucho de pimenta. Cultura también es una cosa muy interesante. A gente nunca tuvo la oportunidad de conocer y de saber más de eso. Es el chapo, es el chapo. Es lo que nos pasa, ¿no? Es lo que nos pasa, ¿no? Es lo que nos pasa. Conhece la maquillaje, aquella... ¿Cómo es el nombre? De caveira. Es, de caveira. Es, de caveira, de que el desenho, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Conhece el filme. Oye, ¿los, como ellos son los que más saben realmente? Es muy bonito. Oye, creo que esto es un peligro. ¡Dá, amor! Hoy solo importa la familia. Porque yo creo que los mexicanos es una cosa diferenciada del Brasil. ¿Vos querían, tipo, de ir para la, visitar, conocer? ¡Vá, claro! Si, 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 si. ¡Vá! Yo creo que sí, si, 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 si. No México no halo. No México no. C ry lyingre aquRa estaba preguntando... ¿Qué que yo imaginaba? Y yo daba que era un país 여자 editorial... Y usted dijo que era otro pensamiento. Estoy hablando, más de menos. ¿El México? A eat. ¡Vá, vamos la! Una mujer perfecta en la hamansa. ¿Qué? Esas personas que te acolhem bien, y te tratan como si fizesse parte de la ciudad, por eso es mi voluntad de irse a un maestro. ¿Te toca violón? ¿Te toca violón? Este es el más normal, ¿no? Es la balada del pistolero, ¿cómo se llama? ¿Violón? Sí, tengo otro nombre. ¿Guitarra? No, 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 no. Mariachi dice. ¿Y dónde aprendes español? La fita. La vida. Bueno, ahí tienen amigos, algunas de las respuestas de la vida. De algunos brasileños es imposible hablar por todo el país, pero bueno, algunos cariocas, que son los de Río de Janeiro, fueron lo que pesaron de los mexicanos. Algunas cosas yo ya sabía, como ese amor y esa locura y esa pasión por las novelas y por El Chavo del Ocho, pero por ejemplo, jamás me imaginé que les iba a gustar tanto la película de Coco y que iban a conocer... Es que Coco es... Y tampoco me imaginé que iban a hablar sobre los narcotraficantes y sobre El Chapo, es algo que, no sé, a veces estamos aquí y no nos damos cuenta de que imagen estamos dando al exterior por causa de Netflix, las noticias, las redes sociales, entonces eso es algo para reflexionar. Ahora va a la conclusión en portugués. Bueno, galera, ahí son las respuestas de algunos brasileños, solo los cariocas que yo creo que en la playa es muy difícil hablar por el país todo, ¿no? Pero hay algunas respuestas que yo ya había escuchado y ya sabía, por ejemplo, aquella locura y pañía por las telenovelas mexicanas y por el Chávez, pero nunca pensé que que le hiciera un... Joder, macho, ¿cómo habla, eh? Proyectos mortos y de aquí el film. Vale, entonces, bueno, simplemente en esto. Sí, yo creo que ya está, es lo mismo. Vale, familia, o sea, como ha dicho ella, uy, como ha dicho ella, obviamente, bueno, y Vladi, que justo tú lo ibas a decir. Sí, no quería interrumpir. Sí, Netflix da una imagen a veces que, a ver, que sí, que... es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Hay cosas que se tienen que saber. Bueno, el Chapo es México, todo México, todo México, pues ya está, solo lo único que tienen. Claro, es la cosa, ese es el problema, pero bueno, si luego te vas a Disney, que yo no estoy promocionando nada, ¿eh? Pero Disney es lo mejor del mundo. Si luego te vas a Disney y ves Coco, ves lo realmente bonito que es México. Lo que es de México y se te tiene que quedar eso, como los chavales, de verdad, chicos. Bueno, pues, buen vídeo, buena reflexión, ¿no? Para ver... Ha habido de todo, un poquito. No, fuera de contexto, el hombre es... Un poquito, un poquito. Ha habido de todo, ha ligado con la mujer mexicana. Si tenéis también su canal abajito en la descripción, si os ha gustado nuestro vídeo, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.